El gobierno del pueblo boliviano, los elementos por los cuales fue aprendido, estas personas no son suficientes. Desde el Ministerio de Gobierno vamos a realizar los requerimientos correspondientes para que se amplíen los verdaderos delitos por los cuales este sujeto debería pagar en un centro de reclusión en nuestro país. ¿Pueden retirarlo por favor? General, algo que decir. Estas dos personas se encontraban al interior de un vehículo blindado del cual se pactó en contra de las puertas de la Casa de la Democracia en nuestro país, en contra del Palacio Quemado. Y ellos buscaban derrotar a un gobierno democráticamente electo, electo con más de 3.4 millones de votos y sus aventuras golpistas no solo quedaron en ella. Vamos a hacer respetar la democracia en nuestro país.